Y nos avisó que encontró una persona y salimos a ver lo que había pasado. Usted es de acá del barrio, de zona. ¿Y qué era lo que le dijo que había encontrado? Una persona que estaba muerta. ¿Un hombre o una mujer? Aparentemente es un hombre. ¿Un hombre? Aparentemente es un hombre. ¿Llegaron a ver si estaba lastimado, si estaba herido? No, no, no quisimos ver nada, ni tocar nada. ¿No se acercaron? No, no nos acercamos para nada y... Dieron el aviso. El aviso correspondiente y nada más.